A ver el aplauso para la música llanera ¿Cómo sería Pocke? Buenas palmas Este es el ritmo del que se tiene que contagiar Colombia y el mundo Y desde este momento voy a empezar a ver cuál es la onofrera que se va a quedar con un obsequio de Yononofre ¡Será el sombrero! Acá les traigo otro obsequio que les voy calentando también Eso se va a quedar aquí esta noche